La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está en el final de terminar. Busquets intercinta. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Llegó bien en la bocha, se queda con ella. Filipe Coutinho. Coutinho, gigantesca tajada. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Llegó la bocha a la área y la rechaza. Coutinho, interceptando el pase. Artur, atento a que se viene a la contra. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otro mano por igual. ¡Goooooooooooooooooooooo! ¡Goooooooooooooo!